Aiyu Records en las elecciones Ecuador 2007. Estamos con Antonio Chica del movimiento Alianza País. Quisiéramos preguntarle cómo ve el proceso de elecciones aquí. ¿Considera usted que está bien organizado? ¿Y cómo ustedes asegurarían que no haya un supuesto fraude electoral? Bien, principalmente el voto exterior es lo más importante. El voto exterior representa a la mayoría de las personas que han salido de su país. Ecuador es uno de ellos, con muchas habitantes afuera de su patria, por motivo de malos gobiernos de turno. Hasta ahora las elecciones están bien con transparencia. Por eso estamos nosotros los delegados de varios partidos políticos para que todo esté a control. Especialmente también el personal de la OEA y el Tribunal Supremo Electoral. Es algo importante de que ponga énfasis de que las personas que están afuera de su país, que son la mayor población que invierte el dinero a Ecuador, tengan algo de importancia. Los ecuatorianos, siendo ciudadanos, tienen el derecho de votar en cualquier lugar del mundo. Para eso son los consulados y las embajadas de distintos países. ¿Cuántas personas del movimiento Alianza País están aquí? Estamos próximamente como unas quinientas personas. En total en New Jersey, Pensilvania y New York. Solamente estamos hablando de Estados Unidos. De ahí hay más porcentaje de lo que es España e Italia. Y hemos entrevistado a varios compañeros indígenas aquí votando. ¿Ustedes tienen algún, no sé, algún apoyo de frente de los compañeros indígenas aquí en Nueva York? Sí, tenemos un apoyo, especialmente el poco porcentaje, porque Luis Macas está representando también a los indígenas con el movimiento Pachacuti, que es el partido político de ellos. Pero la Alianza País es un partido para todos. Es una alianza país que Ecuador es íntegro. Aquí no hay separaciones, no hay separaciones ni de raza ni de regiones. Aquí estamos buscando un presidente que es para todos. No para ciertos sectores ni para ciertas regiones. Estamos buscando un presidente que es para todos. Bueno, es un estereotipo verdaderamente el que diga que todos los indígenas están con Luis Macas, porque no se podría medir de esa manera. El movimiento Pachacuti tiene otra visión y lamentablemente no se ha podido unir con el movimiento Alianza País. Es una lástima, pero tampoco se podría decir que todos los indígenas están apoyando a Luis Macas. Frente a eso, ¿qué podrán? Sí, específicamente, es verdad, la mayor parte de la población indígena está a favor de Rafael Correa, porque Rafael Correa ha trabajado, ha vivido en sangre propia, en movimientos de indígenas, porque él fue un misionero. Sabe hablar de quichua y sabe expresarse específicamente con las personas indígenas. Muchas gracias, estábamos con Antonio Chica, Movimiento Alianza País, reportando IU Records en las elecciones presidenciales 2007.